Amigos Marketplace, el supermercado más nuevo en Irving. No te pierdas estas super ofertas como fajitas frescas $5.29 por libra, trocitos de puerco sin hueso $2.19 por libra, refrescos Coca-Cola paquete de $24, solo $6.99, detergente Roma $2.1.59. Y no olvides visitar nuestra carnicería y taquería. Amigos Marketplace, localizado en el 3620 West Pioneer, atrás de Metro PCS en Irving. Amigos Marketplace, cuenta con tu amigo. ¡Gracias!